Estamos con mi compañero Martín Patiño, quien está listo ya para compartirnos también un resumen de lo más importante que en el ámbito de la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse, se registró en el transcurso de esta madrugada. Entre otras cosas, obligado a ver qué ha pasado con el Bosque de la Primavera. Mi señor Martín, del Saludo de Nueva Cuenta. Adelante. Gracias. Saludo con gusto, Ricardo, amigos del auditorio. Bueno, en el municipio de Tonalá, dos hombres fueron heridos de bala. Uno de ellos perdió la vida. Cuando departían con otros jóvenes, dos muchachos fueron atacados a balazos en la colonia Intercolonias del municipio de Tonalá. Los hechos se registraron en el cruce de la calle Privada del Saus y 13 de agosto. Paramédicos de la Cruz Verde arribaron hasta el sitio para tratar de auxiliar a los muchachos. Sin embargo, uno de ellos ya no contaba con signos vitales, pues presentaba heridas de bala, mientras que el otro fue trasladado en estado de salud grave. Decenas de elementos de la Policía Municipal de Tonalá arribaron hasta este cruce, donde dos jóvenes fueron atacados a balazos. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida en el lugar. Según testigos, refirieron a las autoridades que fueron al menos cuatro sujetos quienes arribaron hasta el punto de mención y tras realizar las detonaciones en contra de sus víctimas, después escaparon en un vehículo y una motocicleta. Aunque se montó un operativo en la zona por parte de policías y elementos del Ejército Mexicano para tratar de dar con los causantes, no lograron tener resultados exitosos. Hasta el sitio también acudió personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo del joven que quedó muerto en el lugar de los hechos. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Mire usted esta historia, una ambulancia volcó cuando trasladaba a una persona lesionada por arma de fuego y es que fueron impactados por otro vehículo. Cuando trasladaban a un herido de bala, un grupo de paramédicos a bordo de una ambulancia de los servicios médicos municipales de Guadalajara, volcaron luego de haber sido impactados por otro vehículo. El aparato supercance ocurrió en el curso de las avenidas Basilio Vadillo y Javier Mina en la colonia San Juan Bosco del municipio de Guadalajara. Aparentemente, el conductor del vehículo particular no respetó el paso de la ambulancia y la impactó en un costado provocando que se volcara. Tras el accidente, dos paramédicos resultaron con lesiones leves. Luego de fuerte encontro, dos paramédicos resultaron con lesiones. Trasladaban a otro hombre que había sido herido por arma de fuego. El conductor del vehículo particular resultó ileso, sin embargo quedó en calidad de detenido. La avenida Basilio Vadillo quedó cerrada en su totalidad, mientras que Javier Mina solamente fueron cerrados dos carriles. Para Imagen, Martín Patino Segura. Bueno, y se cumplen ya casi 22, 23 horas de este incendio que ha estado consumiendo gran parte de la primavera anoche y esta madrugada no fue la excepción. Se cumplen más de 10 horas de incendio en un área forestal protegida del bosque de la primavera. La conflagración inició en la parte conocida como Mesa del Nopal en el municipio de Tala y las cumbres en el poblado de Palo Gordo. Sin embargo, durante la tarde noche del viernes, el fuego se extendió a este lugar conocido como San Antonio del Chico, partenecijo en el municipio de Zapopan. Nos encontramos en los límites de Tala y Zapopan, en las poblaciones de Mesa del Nopal y también San Antonio del Chico, donde ya son más de 14 horas con este fuerte incendio donde se está elaborando al menos medio centenar de bomberos de diferentes dependencias. Esperemos que las próximas horas finalmente terminen con este incendio que está arrasando con parte del bosque de la primavera. La ardua labor de elementos de protección civil y bomberos del Estado de Zapopan, de la CEMADET, Tala, Conafort y la OPD del Bosque de la Primavera no ha cesado desde el primer momento en que dio inicio el fuego, siendo un estado de fuerza de aproximadamente 80 brigadistas, al menos 16 vehículos y la aeronave Tlaloc. Pues desde Tierra y Aires ha estado trabajando para cesar el fuego en esta zona y aunque hasta el momento no se ha decretado ninguna contingencia atmosférica, se espera que en el transcurso del día las autoridades estatales se pronuncien al respecto. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Bien, y luego pues también la Fiscalía del Estado trasladó a cinco sujetos que eran buscados precisamente por autoridades locales, fueron trasladados desde Tamaulipas hasta Jalisco. Cinco personas fueron detenidas por el delito de extorsión, en las cuales fueron trasladadas hasta el estado de Jalisco. Fue a través de sus redes sociales que la Fiscalía del Estado dio a conocer que en coordinación con la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Marina, además de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, se complementaron siete mandamientos judiciales en contra de cinco personas. En total fueron cinco sujetos detenidos en el estado de Tamaulipas, lugar donde fueron capturados por el delito de extorsión. Ya fueron trasladados hasta esta entidad por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Los detenidos fueron trasladados desde aquella entidad hasta Jalisco y puestos a disposición de la autoridad que los requiera. La dependencia estatal indicó que fueron complementados siete mandamientos judiciales en contra del quinteto sin que se especificaran el resto de los delitos. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía Estatal amplíe la información acerca de estas detenciones. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Y como ya le comentamos, este hombre que fue baleado allá en la colonia Eleodoro Hernández Loza, precisamente ahí en el cruce de María Hernández Loza y Hacienda Mazatepec, pues bueno, iba a ser trasladado hasta la Cruz Verde Leonardo Oliva, de ahí, pues bueno, fue ya canalizado en la Ruiz Sánchez donde se le dio las primeras atenciones médicas. De ahí a iba a ser llevado a un hospital de tercer nivel cuando, pues bueno, se vino este accidente que precisamente, pues, ocurrió ahí en el cruce de las avenidas de Basilio Ibadillo y Javier Mina. Los paramédicos resultaron con lesiones muy leves y sin embargo, pues bueno, este hombre, pues aún continúa grave pero por las heridas de bala. Amigos del auditorio, Ricardo, esto es lo que ocurrió en esta jornada en Imágenes. Bien, mi estimado Martín, muchísimas gracias por este recuento nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad y por supuesto, todo lo que tiene que ver con este incendio otro incendio en el Bosque de la Primavera que, bueno, esta mañana nos mantiene con una calidad de aire regular en el área metropolitana de Guadalajara. Gracias Martín, abrazo. Gracias. Gracias.